Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué está pasando en Ecuador hoy y por qué se declaró en estado de excepción? Ecuador vive una dura crisis de seguridad, la cual solo se ha visto agravada con el pasar de las horas desde la medida decretada por el gobierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también. Recuerde compartir este video a través de las redes sociales. Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes que tiene origen en la decisión del presidente Daniel Novoa de decretar el estado de excepción en todo el país tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, uno de los grupos delincuenciales que más han azotado al país vecino en los últimos años. La medida del presidente Novoa entró en vigencia el 7 de enero, pero desde entonces el país se ha visto sacudido por violentos motines en presiones. Con esto sufre un serio revés a la promesa del mandatario, que se posesionó a finales de noviembre de 2023, de terminar con la inseguridad y el poder de las bandas y del narcotráfico. Novoa ha tomado el protagonismo como líder del país a sus 36 años y declaró el estado de emergencia y el toque de queda en todo Ecuador. Todo en medio de advertencias de grupos ante el manifiesto del líder político del inicio de la lucha contra los delincuentes ligados al narcotráfico. La medida impuesta por Novoa tras la fuga del criminal más peligroso del país tuvo graves consecuencias en el país. Las bandas delincuenciales, por ejemplo, han respondido secuestrando guardias de las prisiones o cometiendo actos como el de este 9 de enero tomándose el canal de televisión. Para el gobierno ecuatoriano, la crisis también se veía tras fugas de información filtrada a las bandas y una posible corrupción de los funcionarios de las cárceles que se habrían implicado en dicha situación. Las personas mostraban su arsenal hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo gritos y lamentos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías que posteriormente capturaron a 18 delincuentes que fueron partícipes de la situación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Increíble esta noticia que le está dando la vuelta al mundo. Recuerde quedarse hasta el final de este video para seguir conectado con las noticias de última hora. Gracias por estar acá. Lo último sobre los acontecimientos de las últimas horas en Ecuador son eventos en desarrollo y que han llevado a que el presidente Daniel Novoa, quien decretó el estado de excepción en el país hace menos de 24 horas, firme un decreto declarando conflicto armado interno e identifique a por lo menos 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Ha ordenado el presidente del Ecuador a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares, dice, para neutralizar a estos grupos. Ha sido también horas de pronunciamiento de distintas instancias ante los eventos de seguridad en esta crisis de seguridad que vive el Ecuador de las últimas horas. En las últimas horas ha iniciado esta crisis o se ha acentuado con la toma por parte de hombres encapuchados y presuntamente armados de instalaciones de TC Televisión en Ecuador, en Guayaquil, para ser precisas. Y la policía de Ecuador ha informado hace minutos que como resultado de la intervención en la estación de televisión, sus unidades policiales hasta el momento han logrado la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados, dice, al ilícito. Vamos a conectarnos para recapitular los eventos de las últimas horas con Ana María Cañizares en Quito. Ana María, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gaby? Así es. De lo que se puede contar en este tuit de la Policía Nacional, al menos diez de los encapuchados que ingresaron al canal de televisión TC Televisión en la ciudad de Guayaquil han sido capturados. Al menos de lo que se puede contar en las fotos que publica la Policía Nacional, que dice que como resultado de esta intervención se ha logrado la captura de algunos de ellos, pero no todos, Gaby, puesto que no hay una cifra exacta de cuántos ingresaron hasta la sede de CTC Televisión e irrumpieron en su estudio de transmisión. Pero por otra parte, también la policía ha informado hace pocos minutos que hay un proceso de evacuación en curso. Al menos veinte trabajadores de TC Televisión han sido evacuados del lugar, según reportó también la cadena local de noticias de la Amazonas, que se encuentra precisamente en los exteriores de ese lugar. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Pasado el mediodía, esta incursión se reportó también con sonidos de balas que fueron reportados por los mismos trabajadores de TC Televisión. Hemos tomado contacto con personal en Quito también de TC Televisión, que está preocupado por la situación de algunos de los trabajadores, de los cuales no se tiene conocimiento hasta el momento. No hay información de cuál es su situación al interior del canal de televisión. Pero hemos visto algunas de las imágenes de este ingreso de las fuerzas del orden de la Policía Nacional a través de su grupo de intervención y rescate para lograr neutralizar a los encapuchados que ingresaron pasado el mediodía a este canal de televisión. Como sabemos, Gaby, el presidente de la República ha decretado hace pocos minutos nada más, ha declarado un conflicto armado interno en el Ecuador y le declara así este conflicto armado en contra de las bandas del crimen organizado y el presidente de la República en su decreto informa de cuáles son las mismas, con algunos de los nombres como se autodenominan estas agrupaciones vinculadas al narcotráfico y asociadas también a carteles internacionales del tráfico de drogas, Gaby. Por otra parte, hace pocos instantes el secretario de comunicación, Roberto Izurieta, informa que se está trabajando coordinadamente con la policía y las fuerzas armadas para lograr un rescate pronto en TC Televisión. Estamos trabajando en coordinación, dice, también con el Ministerio de Gobierno, las acciones que están desarrollando tanto el Bloque de Seguridad para Protección de Funcionarios y Profesionales de TC Televisión. La presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz, ha pedido la custodia y el patrullaje de otras instalaciones de medios de comunicación en el Ecuador que funcionan en distintas ciudades del país, Gaby. Así está la situación en este momento, mucha atención, sobre todo después de esta declaración de conflicto armado interno. Hemos visto durante nuestro trayecto hasta el lugar de transmisión cómo algunas personas empezaron a cerrar los negocios. De hecho, hay instituciones públicas que empezaron a evacuar a su personal y se armó también una congestión al interior del metro de Quito, donde más temprano estuvimos reportando en vivo sobre las medidas que se estaban tomando de seguridad en esta obra y al interior del metro de la ciudad con personal de policía y fuerzas armadas. Y pocos minutos después, una vez que se conoció sobre este hecho en TC Televisión, las paradas del metro empezaron a congestionarse y ahora mismo se están tomando más medidas de precaución en las distintas ciudades, porque, como sabemos, Gaby, el estado de excepción rige para todo el territorio ecuatoriano, donde en las últimas horas se han registrado explosiones, toma de guías penitenciarios, secuestro de policías, entre otros atentados y otros hechos de violencia en Ecuador. Gaby. Por supuesto, y agregar en las últimas horas también a esta serie de eventos en una crecida de violencia que parece imparable, Ana María, los comunicados que están surgiendo de distintas instancias. La Corte Nacional de Justicia del Ecuador es una, otra del propio gobierno, el Ministerio de Educación del Ecuador en redes sociales ha informado a la ciudadanía que sobre la base de los decretos emitidos por el presidente Daniel Novoa, se dispone el cambio a la modalidad no presencial en todo el sistema educativo nacional. Habla de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares hasta el viernes 12 de enero de 2024 y la Corte Nacional de Justicia ha comunicado también en redes sociales a todo el país su repudio, severo repudio a lo que es la ofensiva del crimen organizado, dice, contra la vida, libertad e integridad de las y los ciudadanos, contra la propiedad pública y privada ocurrida en los últimos días a lo largo de todo el país. Ana María Cañizares, ya tenemos a un invitado esperándonos, pero hay que poner esto en contexto, hay que reiterar que todo esto ocurre a menos de veinticuatro horas de que el presidente Daniel Novoa decrete el estado de excepción, lo decretó hace menos de veinticuatro horas debido a grave conmoción interna. Has hablado de los eventos de las últimas horas también, una noche difícil y una madrugada complicada la que se ha vivido en el Ecuador también en las últimas horas después de este decreto. Así es, Gabi, y considerar también que durante la madrugada se conoció de una fuga de reclusos en la ciudad de Río Bamba, en la sierra centro del Ecuador. Allí estaba recluido Fabricio Colón Pico, a quien la fiscal general del estado señaló hace pocos días nada más como sospechoso o de querer intentar un atentado a su vida, a intentar matar a la fiscal Diana Salazar sin especificar los detalles. Pocos tiempo después, pocos días después de que la fiscal hizo esta advertencia, las autoridades detuvieron a Fabricio Colón Alias Pico el viernes pasado y el día de hoy se conoce sobre que se fugó de ese centro penitenciario donde además fugaron más de treinta reclusos y que hasta el momento, según el servicio penitenciario doce, fueron recapturados. Pero en este grupo, Fabricio Colón Pico, miembro de la banda de los lobos, también se fugó y estaba siendo investigado por secuestro, por otros delitos, pero también había sido señalado por parte de la fiscal Diana Salazar como intentar atentar contra su vida en un plan o de ser parte de un plan para intentar atentar contra su vida, Gabi. Así que han pasado muchos hechos a la vez y lo siguen y siguen pasando. Considerando que la fuga de Alias Fito, que se confirmó apenas el domingo, el líder de la banda de Los Choneros, ha generado todo este ambiente de conflicto, de violencia, de escalada en las cárceles y en las calles, en distintos puntos del país y además, luego de que el día de ayer la propia ministra de gobierno a CNN en español no le pudo confirmar cuándo exactamente Alias Fito había evadido los controles del centro penitenciario en la cárcel regional de Guayaquil, pues tan solo se conoció que ya no estaba en el lugar el día domingo, Gabi. Exacto. Bueno, vamos también a poner en perspectiva todos estos eventos. Estamos en comunicación con distintos expertos. De momento conectamos con César Ricaute de Fundamedios. Esta es una organización comprometida con los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión. César, buenas tardes. Una primera reacción a los eventos de las últimas horas. Decir, por supuesto, que ya ha sido muy difícil ejercer la labor del periodismo en el Ecuador desde hace varios meses ya en medio de esta escalada de violencia en el país. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabi. Muchísimas gracias por este contacto. Definitivamente, como usted bien señala, la situación del periodismo en el Ecuador, de las condiciones de seguridad, de garantía para el trabajo periodístico se han venido deteriorando gravemente en los últimos dos años. El año dos mil veintidós tuvimos tres periodistas asesinados. El año pasado, en cambio, tuvimos que contabilizar nueve periodistas exiliados. Este año habíamos comenzado ya con un nuevo caso de exilio de un periodista y luego sucede este hecho que realmente nos deja absolutamente conmocionados, perplejos, porque de lo que sabemos nunca había sucedido algo así. En el Ecuador, obviamente, no habíamos tenido jamás un caso de estos, pero incluso en América Latina, en esa lamentablemente larga historia del crimen organizado en países como Colombia y México, no habíamos tampoco tenido una situación en esta en la cual grupos delincuenciales armados, entran a un canal de televisión, se lo toman en vivo, toman rehenes, toman como rehenes a los trabajadores y periodistas de este medio de comunicación, no cortan la transmisión, todo esto lo transmiten, se apagan las luces del canal y se sigue transmitiendo ahora voces, no cierto, disparos. Todo esto imaginará Gaby conmocionó profundamente al país, a la sociedad ecuatoriana y luego producto de esto tenemos que el presidente de la república ya ha decretado una situación de conflicto interno en el cual ha declarado como grupos terroristas a los grupos delincuenciales, 22 grupos delincuenciales y ha ordenado operativos de fuerzas armadas, es decir, estamos básicamente en un conflicto interno en el Ecuador. Esto, si bien, como se decía antes de ingresar a la entrevista, tiene un contexto, ¿no es cierto?, pero la situación de estas últimas horas ha sido realmente dramática, Gaby. Por supuesto, realmente dramática y no hay que olvidar que dentro de los aspirantes a la presidencia, pues hablamos del asesinato de un periodista, estamos hablando de Fernando Villavicencio, Ana María estás con nosotros, por supuesto, es importante entender la reacción de las instituciones, por supuesto, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial que ha pedido la unidad del país y sumarse y apoyar las medidas del presidente Novoa cuando este mismo día hay organizaciones sindicales que cuestionaban este nuevo decreto del presidente Novoa diciendo es lo mismo 2.0 que la administración previa. Efectivamente, el Ecuador está alcanzando un nuevo máximo en esta crisis de seguridad con lo que ha ocurrido con este ingreso de hombres armados y encapuchados, sometiendo a periodistas y tomando instalaciones de un canal de televisión. Así es, Gaby, realmente esta situación y como usted bien recuerda, el año pasado tuvimos el asesinato de un periodista y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que era uno de los periodistas de investigación más importantes del país, quien había develado muchísimos casos de corrupción y había denunciado justamente a estas estructuras criminales inquistadas en el Estado. Todo esto, además hay que mencionarlo, se sucede, ¿no es cierto?, en el momento en que Fiscalía había iniciado un gran operativo develando los nexos del crimen organizado, la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, pero también en la política ecuatoriana, ¿no es cierto?, hay grupos políticos involucrados con el crimen organizado y también sectores de la sociedad, incluso abogados, empresarios, periodistas aparecen involucrados en relaciones con los grupos delincuenciales, y al mismo tiempo aparecen estos grupos delincuenciales planificando atentados contra la vida e integridad de periodistas. Es decir, definitivamente el periodismo, los medios de comunicación son uno de los objetivos centrales de las acciones de estos grupos delincuenciales. Ana María Cañizares, si me escuchas, ¿todavía te tenemos aquí? No. Ana María no está con nosotros. Evidentemente que estamos a la espera de reacciones de legisladores, de parlamentarios, porque en este llamado a la unidad nacional, en estos decretos que ha emitido el presidente del Ecuador en medio de esta fuerte, fuerte crisis de seguridad y de violencia, ha tomado a muchísimos ciudadanos por sorpresa los eventos de las últimas horas y sobre todo cuando estamos a menos de 24 horas de este decreto, de este estado de excepción que ha decretado el presidente. César Ricaute, ustedes están directamente basados en Quito, imagino también el pulso que le han tomado a la ciudadanía en relación con el trabajo periodístico, el trabajo de los reporteros en la calle para cubrir estas realidades tan severas, tan duras, desgarradoras porque se juega la vida en cubrir esta información y al mismo tiempo contar estas historias, tener la información de lo que está sucediendo en todo el país, aunque por supuesto hay focos rojos, entendemos Guayaquil es uno de ellos, ha sido uno de ellos desde hace ya tiempo. Sí, definitivamente Gaby la situación en Guayaquil es especialmente dramática y la situación de los periodistas en Guayaquil y en las zonas aledañas, por ejemplo en la ciudad de Durán que queda muy cercana a Guayaquil, justamente ha sido una de las ciudades de donde hemos tenido que evacuar más periodistas, hemos tenido que exiliar y ubicar a más periodistas en estos últimos meses, sin embargo la situación en Quito no deja de ser de enorme preocupación, estamos exigiendo a las autoridades que se tomen las medidas para proteger las instalaciones de los medios de comunicación y que también se adopten medidas de protección y autoprotección por parte de los periodistas que a estas alturas están cubriendo la información. El oficio, el papel del periodismo en momentos tan dramáticos como los que vive el Ecuador es absolutamente clave, tiene que ser protegido por el Estado, es la forma como los ciudadanos pueden obtener información ante la circulación de muchísima desinformación en ocasiones como esta, pues el periodismo cumple un papel clave, entregando información verificada, información certera a los ciudadanos y también llevando de primera mano esta información, como digo, verificada. En este momento, como señalo, se está pidiendo protección a las sedes de los medios de comunicación, definitivamente consideramos que los medios de comunicación del país, especialmente aquellos de alcance nacional, son objetivos de los grupos criminales y tienen que ser protegidos, porque sin duda alguna puede la toma de un medio de comunicación significa un hecho tan grave, tan grave que conmociona a una sociedad como lo que está sucediendo, como lo que vemos que sucede en este momento en las calles de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.